¡Largaron la última! Socorre en el 4 Tenerife, a sacar un cuerpo de ventaja, revoleando la cola, Mercedita adentro, va apurando rápidamente, va tomando la punta, Mercedita por adentro, domina y saca la cabeza de ventaja sobre el número 4 Tenerife, mejora rápidamente abierto el número 8, Catch Versal y nuevamente toma la punta del 4 Tenerife y sacó un cuarto de cuerpo, medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Mercedita, tercero viene corriendo abierto, Catch Versal en la tercera ubicación, en el cuarto puesto está corriendo el boxeador, quinto queda el número 2, Cucufá, cuerpo y medio, corre el número 7, Pluralismo, los de la última, vuelcan el codo de la cerámica sin su ingreso, a la recta final, 400 para Lisco y viene luchando abierto Tenerife, lo sigue por adentro el 1, Mercedita, el 8, Catch Versal abierto se lanza en búsqueda de la punta por el lado de la pista, viene avanzando el número 10 el boxeador y por adentro sale el número 7, Pluralismo también desde el fondo, el 6, Valor Real, 150, viene mejor volando abierto el 6, Valor Real, se resiste el 8, Catch Versal, cabeza a cabeza por la primera ubicación, definen en verde, Catch Versal, Valor Real, Valor Real, Catch Versal y cruzaron el disco. ¡Gracias! Tenerife 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 Tenerife